hola qué tal mi nombre es fran albiza naria flores hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso de en el linux en la certificación de lp y esenciales no sin antes recordarte que si te gustan estos vídeos suscríbete a nuestro canal y pues dale manito arriba a este vídeo para que más personas puedan verlo bueno en el presente vamos a continuar con lo que son manejando permisos de archivos y propietarios de los mismos archivos para lo cual vamos a utilizar el comando chmod y el comando chon el cual el primero sirve para cambiar los permisos y el segundo sirve para cambiar la propiedad o sea el propietario de esos archivos ok bueno el primero que vamos a ver bueno en sistemas donde existen múltiples usuarios o hay servicios como apache pasa mucho con el servicio apache debemos de cambiar el permiso de root al usuario apache al usuario que le corresponde al servicio de apache entonces uno que tiene que hacer cambiar los permisos y definir los permisos de forma adecuada para lo anterior entonces que vamos a hacer vamos a crear dentro de documentos vamos a crear un nuevo directorio mk10 text y vamos a empezar a ver acá listo vamos a empezar a crear unos archivos todos a bc de f vamos a dar esos archivos creados para listar el contenido en directorio ya sabemos que es el comando de ls viste en el contenido si quiero ver los permisos e inodos del archivólogo oprimo ls-l entonces recordemos que la primera columna hace referencia a los permisos pero si por el contrario le damos la opción y me muestra en la primera columna pasa a mostrarse es el inodo listo pero bueno eso no nos nos interesa en este pedazo un momento ahora enfoquemos la de arriba en la salida de arriba qué pasa estos son los permisos a excepción del primer carácter recuerda que el primer carácter bueno si de pronto no lo dije te lo menciono de nuevo bueno te lo menciono el primer carácter define el tipo de archivo si es una l significa enlace simbólico o un enlace acceso directo entonces si es un enlace simbólico acá a la derecha en el archivo me va a aparecer hacia donde apunta este enlace si aparece una d significa que es un directorio en mercadir dir vamos a crear un directorio ls-l vamos a ver que los directorios se marcan con una d si no aparece nada es un archivo o es un fichero convencional si aparece una c significa un archivo especial tipo carácter que pues creo que más adelante se va a hablar de ese archivos especiales y carácteres listo bueno si es una bueno si es un b una b de bogotá significa tipo lo que también archivo especial bueno ahora como en la siguiente columna no nos interesa mucho la siguiente columna hace referencia al número de hardlinks apuntando ese archivo cierto los hardlinks son los accesos son los bueno accesos huidas en directorio mira que tiene dos el directorio es uno ese es uno cierto y cuando yo accedo al directorio es el otro hardlink entonces por eso dice que dos y después pues hay un tercero si hay tercer archivo hay un cuarto si hay cuatro archivos hay cinco si hay cinco archivos hay cien si hay cien archivos listo cien hardlinks bueno la tercera columna esta hace referencia al usuario propietario la cuarta columna hace referencia al grupo propietario 1 2 3 4 la quinta columna hace referencia al tamaño del archivo cierto la sexta columna hace referencia 1 2 3 4 5 la sexta columna hace referencia a la fecha de creación o modificación del archivo listo listo y la última columna hace referencia al nombre del archivo ok tal cual ahora si nosotros tenemos archivos vamos a dejar así ls-h lh él me va a decir el tamaño real de los archivos ojo no tener en cuenta los directorios porque yo puedo tener acá un archivo pesado pero el directorio lo mismo va a pesar los 4k eso porque recuerda que el fichero tipo directorio es eso un fichero tipo directorio y ese fichero solamente tipo directorio apunta hace un apuntamiento una relación de otros archivos vale si yo quiero saber el contenido la asociación que tiene este directorio y saber cuánto pesan recuerda utilizar el comando do hss y el nombre del fichero listo para saber el contenido pero bueno la opción h me da para que lo interprete de forma humana listo si ya está en megas llega en megas si está en gigas llega en gigas me la muestra tal cual porque así como lo está mostrando acá actualmente me lo muestra es en bytes ok si yo le agrego la opción a él me va a mostrar los archivos ocultos esos son los archivos ocultos uno un archivo oculto que está apuntado en directorio actual cierto recuerda que un punto con el comando cd el punto significa directorio actual dos puntos cd dos puntos significa el directorio anterior o directorio superior realmente porque superior es diferente a anterior ok para que lo tengas allí en cuenta bueno continuamos entonces vamos a devolvernos un poco vamos a irnos para el directorio superior y vamos a ver acá dentro de mi home los archivos ocultos todo archivo que empiece con un punto esto significa que está oculto ¿listo? no importa si es un archivo físico o un archivo normal o un archivo tipo director o un fichero tipo director ¿listo? para que lo tengas en cuenta bueno ahora nos vamos para los permisos vamos nuevamente para la carpeta de documentos y después para la carpeta text ok ahora estamos hablando de los permisos ¿listo? los permisos se dividen en tres bloques primer bloque usuario propietario esto segundo bloque grupo propietario esto tercer bloque otros o sea que no pertenecen a ni a esto ni a esto ok así vamos bien segundo rw bueno y después cada uno se subdivide permiso de lectura permiso de escritura y permiso de ejecución ¿qué pasa con esos permisos? bueno y porque eso tiene acá tiene un guión Frank porque esto no está acá porque eso es la ejecución no ¿qué pasa? significa que este archivo o este fichero no tiene el permiso de ejecución porque sería solamente válido para directorios ¿vale? y para archivos ejecutables permíteme un segundo te voy a mostrar donde yo tengo toda esta información estas son mis notas realmente que estoy actualizando el libro y ya tengo que buscar porque acá ya se vuelve un poco más complejo el tema permiso entonces un libro que yo tengo escrito que ya está la versión 2018 pues acá 2017, 2018 no me acuerdo bien y ya estoy pues actualizando la versión 2020 donde se incluyen los temas de ¿de qué? de root de 110 de 109 y de Vian 10 no recuerdo ya y creo que me perdí esto ah, permiso de archivos y carpetas ok bueno ahora importante los permisos de una carpeta no son lo mismo que los permisos de un archivo eso es un fichero eso es una carpeta vamos a colocar acá a la derecha pues para que pueda para que podamos leer esto acá ¿listo? bueno permisos en archivos la opción R se puede leer el contenido del archivo cargarlo en memoria listarlo y copiarlo o sea este permiso me permite hacer eso la opción W se puede modificar el contenido del archivo ¿listo? se puede escribir más no significa que se pueda eliminar este permiso lo da el archivo tipo directorio el archivo tipo directorio que lo contiene o sea el permiso de eliminar información interna lo da es este permiso de acá del archivo tipo directorio o sea si yo quiero evitar que me eliminen esto vamos a hacer esto a ver si es verdad ahorita lo vamos a hacer ¿cuánto llevamos del video? ah ya vamos todavía bien entonces ahora el siguiente más adelante vamos a hacerlo por si no tenemos ahí permisos bueno tiempo se puede ejecutar el archivo desde la línea de comandos si se trata de un programa es por eso que como esto no es un fichero ejecutable pues no es necesario que yo tenga algo ejecutable porque sería una falla de seguridad si es un sh o si no ejecutable que si requiere un archivo o un fichero que si requiere ejecutarse pues ahí sí le doy el permiso más adelante vamos a verlo ahora permisos en carpetas la R significa que puede listar el contenido del directorio sin este permiso el comando LS mira que estoy aprovechando para actualizar el libro y demás comandos de acceso no tienen efecto pero se puede acceder al archivo con su ruta absoluta ya no ruta relativa ya ruta absoluta si ves la W se puede modificar los elementos del directorio y es posible crear renombrar y eliminar en este directorio este es el permiso que contra los permisos de eliminación y la X se puede acceder al directorio con CD y se puede listar sin ese permiso es imposible acceder al directorio y actuar en su contenido mira que en ese archivo tipo directorio la W no está en el grupo de otros usuarios si o sea los otros usuarios pueden ingresar al directorio pueden ejecutar los archivos pueden leerlo mas no van a poder modificarlos ni eliminarlos ok bueno listo ahora cada una de esas letras que acabamos de ver R W y X tiene su connotación octal yo sé que puede ser un poco enredado pero si estás ingresando en ese mundo de genuinos o una connotación absoluta son permisos absolutos permisos octales a nivel de permisos estamos hablando a nivel de permisos y permisos relativos que los permisos relativos se manejan de esta manera R W WX con letras R WX voy a R WX ok bueno esa es la la forma relativa y esta es la forma absoluta la de los números ya vamos a ver los números ¿no? entonces con números ¿qué significa? la R siempre tendrá un valor de 4 por acá vamos a encontrarlo mírala la R siempre tendrá un valor de 4 la W siempre tendrá un valor de 2 ok y la X siempre tendrá un valor de 1 tener en cuenta ello ¿listo? cuando estemos dando los permisos de forma absoluta debemos de sumar esos valores para que nos den los permisos de lo contrario no lo va a dar ¿por qué utilizamos la forma absoluta para dar permisos? porque es más rápido pero también se pueden dar permisos de forma relativa que ya más adelante lo vamos a ver ¿listo? para que lo tengas siempre en cuenta bueno ¿qué más podemos hablar de los permisos? bueno permisos relativos ya vimos permisos absolutos permisos relativos acá los tenemos comando chon ya vamos a var chain group comando u max bueno esos son un poco más temas avanzados y permisos especiales creo que se van a tratar permisos especiales acá sí permisos especiales entonces especial no acá son directorios especiales y archivos acá no me dice en ningún momento permisos así es ticket beat sí qué pena ahora hay permisos especiales también entonces acá vamos a hablar un poco por lo menos de este esto vamos a tratar de este realmente no más y ya uy esto porque está por allá a la izquierda no sé por qué porque es que algo pasará que me quedó por allá a la izquierda o a la derecha digo bueno listo entonces no siendo más me despido nos vemos en el siguiente video voy a darle esto puedo cambiar para acá pues son mis notas realmente y pues te invito a que nos sigas en nuestro grupo de telegram y en las redes sociales de esa manera pues estarás enterado ya que esta vez voy a sacar el libro abierto para que todo el mundo lo pueda descargar no como las versiones anteriores así que no siendo más me despido nos vemos en el siguiente video hasta pronto